¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tiene trofeos de speedruns y todo. O sea, obviamente no lo puedes hacer todo en una sola partida. En el corazón arraiga solitariamente todo. Huellas sin compañía quedan como el agua en el fondo. Miguel Hernández. La madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin. Cada una nació para poner fin a la otra. Ambas esperan. La vuestra duerme. La mía vela. De este juramento sea el milagro, testigo. En el que yo permanezco aquí. Para nuestro ansiado encuentro. Me queda un aje, eh. Herido de silencio. En este recogimiento. El malo es el prota del uno. Pero es como un final malo, ¿no? Entonces, mientras la ciudad del Santo Nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas... Yo hice otro final. ...se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes. Que resonaban como campanadas de una iglesia invisible más alta que ninguna otra. Y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada Amisa. Pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. Vale, o sea, el final está relacionado con un final en el que no matas al milagro. Porque yo hice un final en el que al final, pues, completas tu epopeya. Aunque a lo mejor es este. Y lo otro es otro penitente con el voto de silencio. O sea, ahora estoy loco. No, porque este parece el prota del uno. Este sí que parece el prota del uno. Bueno, ahora iremos viendo, ¿no? Pero empieza guay, ¿eh? Empieza bien. Si fue el final del DLC, ¿no? Me lo pasé. Me hice un maratón entero y me lo pasé con el DLC. Lo que no lo he resubido aquí. Lo hice en la plataforma morada. Iba a resubirlo, pero al final lo hice. ¿Por qué? Porque soy un genio. No, vale. O sea, somos el del uno. Creo. Creo. Pulsar el triángulo para consumir uno de tus matraces biliares y recuperar utilidad. Esto vuelve a llenarse al rodearse en un pre-deal. Vale. Vale, este es el arma, ¿no? A ver. Ahí. Me he equivocado y he utilizado el... Vale. 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 En vez de parry, se pone una maza de fuego. No, acaba de convencer de todo. Vale. Ese sí que tiene parry. Las dos espadas molan, ¿eh? En principio. No lo puedo cargar. Vamos a probar con las dos espadas. Esto es para probarlo. Lo que voy a hacer es bajar un poco el sonido de los efectos. Casi que prefiero el clásico. Habéis elegido vuestro acompañante en este plenaje. Solo el milagro sabe cuándo volveréis a encontraros frente a sus dos hermanas. Sí. Sí, el muñeco es un dummy. Para que pruebes el arma. Ese tiene parry igual, así que de momento me quedo con él. ¿Qué dificultad está? No tiene dificultades, son metroidvania. No suelen tener. Son difíciles y ya está. Joder, cómo molan las animaciones. ¿Ves cómo han cambiado? Basta de ponerse en el saliente. Está guapo de cojones. No hay nada ahí, seguro. Vale. ¿Se pueden poner marcas? Bueno, ya lo veo que no está explorado, así que perfecto. Aunque puedo poner una marca como si fuera... Vale, no hace falta. Se ve. Vale. Descansar en un peridío recupera tu salud y tus matraces. Además, es la única forma de guardar tu progreso. Al morir, reaparecerás en el último peridío visitado y todo el progreso desde tu último descanso se perderá. ¿Cómo que se perderán antes de no? ¿Todo el progreso desde tu último descanso se perderá? ¿Cómo que se perderán antes? ¿No se perdería? No se perdería. ¿Cómo que se perderán antes no se perdía? Mierda. Joder, es muy rápido. Mierda. Ey, me lo he cubierto. Mierda. Estoy muertísimo. Ay, no esquiva eso. Ey, me ha dado. ¡No! 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 Ya Di. Alcald's goleador. ¡ При requirements! AdИ Colo vamos... Casi es muy difícil. ¿Cómo lo veis ahora de volumen? Debería ser guay, pero a lo mejor me he pasado bajando la hora. Voy a entrar en la caja de la caja de cerca, y la sentadela. Los apagados, la sentadela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quedan rastros de luz en mis ojos vidriosos, mas puedo conocer lo justo y necesario en vos. ¿Acaso, pues, de alguna manera, no somos todos penitentes en esta tierra? ¿La música la escucháis bien o muy, muy mágita? Sí, quiero que esté bien anivelado. Me obsesiono siempre en el primer directo. Pero es que me gusta... Cada juego tiene unos niveles muy diferentes y me gusta dejarlo guapo. ¿Sí? Está guay. El manejo de momento como el uno. El manejo de momento como el uno. El traidor. Vale, estas son las cosas que te equipabas... Es solo la primera pieza de cuantiosas más que labraré para vos. Ahora la colocaré en el retablo de vuestra espalda. Y así sentiréis su favor, mas también su carga. Las manos del milagro me guiarán en el tallado, según el recuerdo que me traigáis. Que os guíen como ellas a mí, penitente. A ver... Ah, bueno, esto es nuevo, entonces. Visita el taller de imaginero cada vez que quieras equipar figuras en tu retablo de favores. Cada figura confiere poderosas ventajas a penitente y puede reaccionar de maneras misteriosas al colocarse junto a otras en el retablo. Puedes aumentar el número de zócalos del retablo de favores a cambio de marcas de martirio. Vale, eso es importante. Entonces, ahora mismo tengo poco. Aumenta el daño físico causado. Solo sirve para... Bueno, sirve, sí, 10%. 10% a las tres armas básicas. Bueno, está bien. De momento no me compensa mejorarlo, ¿sabes? No tengo nada que entregar. No tengo ningún recuerdo que entregar. Vale. Entonces, de momento no me compensa gastarme los puntos. Estos son los de los bosses. Lo que veis arriba, al lado de las almas. Bueno, almas, no se llaman almas, ¿no? Pero bueno. Que las manos del milagro os que... Pero, por si acaso, el muestro lo guardamos. No vaya a ser que encontremos otro NPC que nos lo pida también. Y sea más útil para empezar. Somos penitentes, hombre, claro. Seguimos con la penitencia del silencio. Ojo, ¿eh? Es la misma que la del 1. Pero, teóricamente, según nos están diciendo, no somos el portadel 1. Sino que el portadel 1 es el que se queda con el favor divino, por así decirlo, y forma su nuevo imperio. No lo sé. Ya veremos. Bueno, el 1 ya tenía unos dobladores famosos muy top. ¡Hostia! Solo hay sombras tras esta recia cortina que separan pecado y confesión. Crimen mi juicio. En mi oscuridad solo queda el llanto para mí y el perdón para los que lo buscáis. ¿Dónde están ahora los afligidos? ¿Dónde están ahora los arrepentidos? ¡Me está flipando, chaval, el doblaje! ¿Cuánto tiempo desde que este sacramento comenzó su larga agonía? Ahora que vuestra penitencia de silencios y dolores en la carne os ha conducido hacia mi sombrío confesionario, permitidme podar la culpa que portáis y así sentiréis aliviar la carga. Penitente, retornad cuando la culpa os queme. Esto es al morir para recuperar o alguna cosa por el estilo. Mi propósito os hará liberaros de vuestra carga. A ver si le vuelvo a hablar. Penitente, mi propósito. Sí, a ver, parece que eres el prota del uno, pero por lo que dicen también, yo qué sé. Ya veremos. A ver, tiene pinta de que lo primero que voy a conseguir es lo de engancharme en la pared. Vale, pulsa para abrir el mapa. Llevo haciéndolo un buen rato, pero gracias. A ver, vale. A ver, bueno, también lo marca. Vale, ya pone sus propias marcas el juego. ¿Veis por aquí? Esto de aquí. Esto, los propios santuarios directamente. Este que es como el escultor. Y aparte he puesto esto porque esto lo he puesto como un bicho que he conseguido. No, en verdad debería poner esto. Y esto lo he puesto porque es como una puerta. Entonces las puertas que no puedo abrir las voy a poner con ese símbolo. Pero está claro que voy a necesitar algo para engancharme en la pared o alguna cosa. ¿Qué tal está la versión de Switch? A ver, yo creo que todas las personas estarán bien. Yo creo que todas las personas estarán bien. ¡Ay, maldado! Me iba a cubrir. Pero no he podido. Vale, no hay nada. Ya tengo la manía de pegar... A todas las paredes, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, no llega! ¡Oh, me lo cargo! ¡Puedo irte al rando! ¡Uh, esto es una putada, eh! Podría haber ejecutado pero no me he dado cuenta. Vale, por aquí no puedo subir todavía Porque me falta la habilidad Y es que lavará la espada Supongo en la pared o alguna cosa El juego lleva terminado un tiempo O sea, por eso no puedo Yo sé de gente que lleva semanas jugándolo Por lo cual el juego está más que terminado Dudo mucho que haya mucho fallo O ninguno directamente Ah, no pensaba que me quitaría tanto Ah, me han pegado antes y no me he dado cuenta Vale Me han pegado antes y no me he dado cuenta Al morir un fragmento de culpa queda anclado en el mundo El nivel de culpa aumenta Reduciendo la ganancia de fervor y tu defensa Aunque tendrás lágrimas de enmiendo y puntos de martirio Recoge fragmentos de culpa para recuperarte parcialmente O encuentre a alguien que pueda aliviar tu carga O sea, muchas gracias por esa donación Tengo los desafíos de Miriam Y creo que las escaleras y las lámparas No son mal diseños Sino que están hechos así Para tocar los huevos Yo creo que están mal diseñados Simplemente Pero muchas gracias, tío Por esa donación, de verdad Esto ha pasado por confiarme Y no darme cuenta De que me tenía que curar Ay Ay Ah, pensaba que me daba tiempo Joder, es que me quitan una barbaridad los mamones, eh No, 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 no No, 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 no Primero se ha podido recoger mi culpa. ¡Ojo! Está claro que así no es, ¿no? ¿Se queda guardado? No. ¿Qué puedo poner con las calaveras? Interrogante. O sea, con las campanas. No me digáis nada, ¿eh? ¡Ay! Lo hago para el lado contrario. Vale, bien. Fantástico. Tiene muchas más animaciones que el anterior juego. Está todo mucho mejor diseñado. Ve mucho más detalle. ¡Aquí, cabrón! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Me está reventando! ¡Me está reventando! ¡Vas a ver! ¡Pero, tío! ¿Quién sois que tanto rostro como nombre ocultáis? He hecho parris y Thor, pero eran magia lo que me estaban tirando. No. Vuestro nombre no importa si vuestros pasos os han conducido hasta mí. Yerma es el mío, mas esta ocasión no es propicia, pues son presurosos los pasos que mi promesa alienta e inquebrantable la voluntad que los dirige. Este odio que cubre de sombras mi razón. He de partir de inmediato. Varal templado de la contienda. Ahora tienes acceso a la sección recuerdos del arma en el inventario. Usa marcas de martirio para adquirir técnicas de combate avanzadas. Encuentra los penitentes portadores para desbloquear técnicas aún más poderosas. Sí, si el das lo ha usado. A punto de un objeto de adoración que fue convertido en arma. Dio violento fin a innumerables enemigos y los recuerdos de esas muertes aún perduran. Su fuerza resuena en el arsenal de la penitencia permitiéndoles despertar. La noche era oscura y neblinosa. Yerma aprovechó la ocasión para colarse en una ventana abierta de la vieja iglesia que se erigía discreta en un rincón apartado de aquella aldea. Era la noche perfecta para su propósito. Con agilidad felina descendió por una de las esculturas que adornaban la fachada interior hasta posarse en el frío mármol del suelo. No hizo ningún ruido. Nadie la vio. Nadie la oyó. Se adentró en la penumbra del templo buscando la mirada de su objetivo. Allí estaba al fondo de la nave sobre uno de esos altares. Era un varal de plata. Una antigua reliquia sagrada que se conservaba intacta a pesar de los siglos. Brillaba con luz propia como si tuviera vida. Se decía que aquel varal puntiagudo estaba bañado en una punta ungida en óleos en una aleación imposible. Yerma no dudó. Se deslizó por las sombras como una serpiente hasta llegar al altar. Tomó el varal entre sus manos y sintió su frío peso. Aquel brillo argenteo se reflejó fugaz en los ojos del ensombrecido rostro de Yerma. Unos ojos llenos de odio y siente de venganza. Nadie descubriría jamás qué ocurrió con aquel objeto sagrado. ¡Ese mola! ¡Ese también mola! Me voy a curar. ¿Y tal vez la jugabilidad al respecto del primero? Pues acabo de empezar el juego. Así que no lo sé. De momento bien. Pero no tengo herramientas. Me gusta que llevo media hora jugada y me estás preguntando. Entonces, de momento, como todo Metro Ipania cuando acabas de empezar no tengo herramientas. ¡Helera de la Ascensión! Ciertas superficies podrán utilizarse para escalar. Mantén pulso de alrededor para clavarte en esta superficie si quieres evitar deslizarte. Pero por aquí no, obviamente. Vale, entonces aquí tengo que poner que hay un cofre. Es fuera del plomo añadido. Estas son las cuentas de Rosario en el inventario para mejorar las características del penitente. Encuentra nudos adicionales para aumentar el número de cuentas que puedes equipar. La existente bola de metal incrustada en la agujerada pared de un estudio. El monje que las forjó murió apaleado y nadie recuerda ya su propósito real. Bueno, aumentará ligeramente la resistencia física, ¿no? Está bien. En el pixel ha mejorado una barbaridad. Pero una barbaridad. La cantidad de detalles, las animaciones... Nada, no hay doble salto como mínimo. Pensaba que merece la pena jugar al 2 directamente. Yo jugaría al 1. Está muy guapo. El 1 es muy bueno y lo tienes baratísimo. Si te mola mucho, pues te pillas el 2. Yo lo haría. Nana, mi niña. Nana. ¿Qué paranoia? Sin respuesta. ¿Se queda marcado? No. Nana, mi niña. Nana. Me puedo caer desde arriba, parece. A lo mejor tengo que abrir el suelo. Del otro lado. ¿Ves? Parece que se puede abrir o algo. Ahora es más fuerte el contraataque. Este se tiene que poder abrir de alguna forma. Espera a saber. Antes eran más gore en las ejecuciones. Es verdad. Antes eran bastante más gore en las ejecuciones. Bastante, bastante más. Bastante, bastante más, ¿eh? ¡Gracias! Siempre tengo por costumbre matar al menos una vez a cada enemigo y luego y a sudar en siguientes vuelos. Pero sobre todo para comprobar que efectivamente no hay una pared invisible, no hay ningún enemigo que proteja algo. Me parece raro que todavía no haya encontrado una pared invisible, ¿eh? Ah, vale, ¿qué? Vale, vale, vale. Pared invisible, o sea, las paredes falsas, vaya. No sé por qué ser invisible. La pared visible es. La pared, claro, que pidiéndole. Hmm, ascensor, ya. ¡Ay, no! Me había dado hacia arriba a ver qué pasaba. Pero se ve que me ha contado como se fue hacia abajo. ¡Ojo! ¿Qué loco esto? La última espada. ¿Se le puede hacer parry a esas piedras? Supongo que sí, pero es más complicado, ¿no? Porque te empujan. Mira, habrás el regreso del puerto. Esto solo recuerda... Vale, encanto, ¿no? Todavía. Transporta el penitente a la ciudad del santo nombre. ¿Cómo? Bueno... Si me tiro, ¿me mato? Bueno... No me mato. Antiguamente te matabas, ¿eh? En el Blasphemous 1, si te tirabas de estos sitios, te matabas. Aquí te quita vida. Bueno, no me parece mal. Me parece justo. Si eres tan imbécil como yo de tirarte, pues bueno... No te mato del todo, pero debería. Ja, ja, ja. Mazo resonante del escultor. Vale, esto le va a molar. Ah, y atajo. Ah, y atajo. ¿Y eso qué es? Oh. Merda. Mira, cuando haces parry... ¡Ay! He fallado, eh. Es culpa mía. Mira, voy a intentar hacer parry. Ah, es muy complicado. Tienes que venirte de cara. No lo voy a intentar más. Porque la cago. Ja, ja. Receptáculo vacío. Uh. Me gusta. Es el 15 y viene para volver a la cago principal ya. Pero no sé si la cago principal es esta. Entonces ahora lo veré. ¿Qué tal, Adrián? ¿En qué os puedo asistir, penitente? Este mazo se siente tan equilibrado a la mano que parece no requerir esfuerzo alguno para moverlo. Tenéis mi gratitud, penitente. Y no me fabrican nada. Qué puto eres, ¿no? Ya no está junto. Que las manos de... Los puntos de guardado. Los... Los prideu, te lo dice el juego. Esto. Los... Las hogueras. Esos son los puntos de guardado. Antes de tirar para allá abajo. Parece que es el camino que tengo que seguir. Esos son los puntos de guardado. Ahhh... Sabía que podía ir por aquí, ¿ves? Vale, por ahí no me puedo enganchar, porque para ahí es para salir. ¡Ah, no! ¡Sí que puedo! ¡Ja, ja! ¿Listo? ¡Oh! Sí, quiero sacrificar. No sé el qué, pero sí. ¡Ay! Pues a lo mejor no quería, ¿eh? ¿Qué te ha gustado? No, no voy a jugar al Gordor, Kakel. Sí. ¿Y tú por qué he sacrificado mi sangre? ¡Está bien! ¡Me gusta! Traedme más viales. Bueno, te los traeré si tengo, ¿no? Traedme ca... Vale, sí. Cuando salga vuelva a entrar, te vas a reír. ¿Por qué? Traedme cálices o viales, que los llenaré con mi propia sangre. Ok. Oh, bienaventurados seamos. He aquí a un penitente. A vuestra reverencia nos presentamos. Somos medardo y escolástico, mercaderes peregrinos y escribanos. Nunca se sabe dónde puede haber bienes de gran valor. La verdad que tiene que doler, o sea, al fin y al cabo conseguimos cositas gracias a que se sacrifica a ella, ¿no? ¿Qué puede haber de injusto o malicioso en recorrer los caminos en búsqueda del beneficio doble, el del bolsillo al vender y el del espíritu al caminar en oración? Mientras medardo cumple su penitencia en el andar introspectivo, yo me hago cargo del comercio, sin además dejar de escribir sobre los primorosos paisajes de los rumbos tan diversos que tomamos. Pero adelante. Contemplad nuestro escaparate. Bueno, creo que tú te llevas en la mejor parte, por lo que otro tiene que cargar contigo, ¿no? Los enseres que una vez estuvieron perdidos en las travesías, ya que ellos mismos adquieren el recuerdo de la propia hazaña. Echad un vistazo a nuestro escaparate. Hasta que nuestras sendas se vuelvan a cruzar, penitente. Vale, ¿se queda marcado? Bueno, sale el vendedor aquí. Sí, dame. Entonces no tengo que marcarlo ahora mismo. Vale, esto lo... la campana lo activará. La campana hemos dicho que era un interrogante, ¿no? Vale, es un interrogante la campana. A ver, creo que voy a ir primero por el otro lado. Vamos a usar la magia. ¡Uh! Tengo el verso ahora. Vale. Vamos a usar esto. ¡Pum! Viajar a la ciudad. Joder, que tienen esto tan pronto es la polla, ¿eh? Ya podía haber sido el Blasphemous 1 así al principio. Que tengan este tipo de cosas es en plan de... Joder, esto está guay. Me gusta. Llevo 40 minutos y ya está. A ver, joder. Pero queda mucho. Tengo que... Tengo que... Oh, las 15 horas no nos las quita nadie. Ah, tampoco había mucho. Tributo olvidado. Bueno... De aquella espesa niebla nocturna que se enroscaba en los troncos y las ramas del bosque que le ocurría todo con un velo gris que se adhería a mi piel como una mortaja, emergieron las sombras. Iban en procesión con luctuosa persimonia, cada una con su propio lamento y gesto sombrío. confundidas, mecidas en la muerte preso de esa siniestra visión no pude evitar presenciar cómo llegaba el lente irremediablemente hasta mí entonces el cortejo se detuvo y la figura que lo encabezaba a la más alta y tenebrosa se inclinó en silencio y me mostró la palma desnuda de su mano esperaba que yo no entregara algo petrificado, sólo pude balbucear unas palabras vanas mientras temblaba de pies a cabeza pero al instante, los penetrantes haces de una luz repentina amanecer se colaron por las embarañadas ramas de los árboles rasgando la niebla y desvaneciendo aquellas figuras espectrales finalmente la procesión de sombras desapareció y el silencio sepulcral que reinaba fue conjurado por el canto de los pájaros nunca sabré qué tributo me reclamó aquella tortuosa silueta recordada en la bruma ni si volvería a verla de nuevo de momento, objetos clave, pero no sé para qué son vale, no hay nada vale, aquí habrá algo porque ves que hay un camino pero todavía no puedo hacerlo así que como se prohibió el penitente hombre, se supone que no muere en el final de Blasphemous 1 es como que obtiene su descanso pero su descanso no significa necesariamente morir dentro del cristianismo con lo cual pero también te dejan como pensar de que a lo mejor tú eres el malo y que el final no es exactamente el final que tuvimos no sé, ya veremos poco a poco deprisa pero sin pausa como se escuchan la música? Siga bien, ¿no? Debería. Perfecto, ¿no? Perfecto. ¿Cómo mola, macho? ¿Listo? ¿Un recuerdo? ¿Ah, no? Ah, vale. Tengo que ir con tiempo. Vale, no pasa nada. Luego lo vemos. ¡Ay! Bueno, es igual. Me gusta Sonic Frontier. El Sonic Frontier no me gustó. El Google Play Tokio sí, lo tienes entero en el canal. ¡Oh! ¡Tengo que ir con 4,000,000. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se hace? Bueno, tendrá que haber algún enemigo. En cambio, los Sonic Ant-Ventour me flipan. Ojalá volviera Sonic Ant-Ventour. ¿Por qué no hago el ataque? ¿Por qué no puedoоловirlo? Esto no es verdad. No es verdad. Ven, el objetivo es esto. Pulsando arriba y cuadrado para realizar un ascenso carmesí o pulsa abajo y cuadrado para realizar un ciclón carmesí. ¿Pero no lo hago? No, no tengo nada que tapen. Creo que la puesta en la次ada deieranza o con la sombras... Lo que ya no es cierto es que lo que me da con la escena de terror. No es algo malo. Ah, no voy, ah. ¡Ah! Y ahora, a mi no me guste algo, no significa que a vosotros no os tenga que gustar, o lo que sea. No me gusta más. Simplemente a mí, Sonic, no me gustó. Entiendo que a la mayoría de fans de Sonic sí. Porque ha vendido un montón. Pero no a todos nos tiene que gustar lo mismo. No sé, no lo hago, ¿eh? Creo que me han gastado los puntos. Pero... Uy. No sé de qué hablas, Oscar. Joder. Con bichos enanos. ¿Qué? 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 Agradecidas quedamos. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, me voy La madera Siento como sus vetas Alimentan un cuerpo Que busca ser herido con mis Cinceles y martillos Que añora los cortes Y las entiduras que lo liberan Entre toscas inflexiones A ver, es el segundo golpe ya, ya, pero Muchas veces no lo hago Ah, no tengo recuerdos, pensaba que a lo mejor tendría Que las manos Pues nada A ver, es raro que no me haya encontrado Ningún bosco, todavía O sea, el primero, ¿no? Mira que llevo explorado, eh La virgen El Team Calor están escondidos ahora en el fondo del mar Ojo, esto estaba cerrado Vamos abierto ¿Esto qué es? Acercaos y contemplad esta delicada tumbada Los mantones bordados Los vestidos de seda Os encontráis en el comercio de Regina Mis mercancías son mi hogar Mi lecho Son parte de mí Como yo soy parte de ellas Vos señaláis Y este diligente brazo Os concede vuestra petición Es literalmente un brazo que habla Ok Aumenta la ventana de tiempo para efectuar un bloqueo Hostia, esto me gusta, ¿verdad? ¿Sabes? Recuperar salud al hacer una ejecución también mola Reduce las penalizaciones de acumulación de culpa Aumenta el fervor generada de atacar Aumenta ligeramente el daño de las plegarias Aumenta la resistencia del daño de relámpago Al místico Los puntos de martirio obtenidos Nude cordón de pretendencia Sea olvidada Ah, nudos de cordones también Semillas para demorar el secreto La petadora por el canal Aquel que necesita la genuina protección Y marcas del martirio La de efectuar la ventana de bloqueo Me gusta Este me gusta, me lo compro Aquí Entre mis mercancías Esperaría que no se lo quiera Pero porque Es un producto que a mí Me interese Es bueno Está guay Está bien Es caro Es caro Pero No soy el tipo de público Es decir, yo tengo un buen PC Entonces ¿Lo quiero jugar en portátil? No necesariamente A ver, que con el calor en verdad se agradece Tú dices, hostia, con el calor que hace Pues a lo mejor estar en la habitación del PC No te apetece Y en portátil Pues tumbado en la cama Con aire acondicionado Ahí está guay Pues tampoco está mal Pero nada Muy caro Ah, tengo más Me he comprado uno antes Aumenta la ventana de tiempo Perfecto Aumenta la ventana de tiempo 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 El retablo de vuestra espalda Tiene ahora más capacidad Aquí os esperaré Hasta que reunáis Más marcas del martirio Para ampliar vuestro retablo ¿Qué pasa con el orden? ¿Qué pasa con el ordenador? Pedro Veo Aumenta la ventana de tiempo Volviendo La ventana de tiempo ¿Qué pasa con el ordenador de tiempo? Y que se puede Aumenta la ventana de tiempo Te veo hablando en español, así que tampoco es un gran problema. ¿Qué tal el Marriott? ¿Qué tal el Marriott? Por ahí no puedo, porque no tengo doble salto, lógicamente. Pero por aquí no había ido, así que... Yo creo que es el sitio por el que tenía que ir realmente, pero me he ido a la mierda. Que en verdad tengo más sitios por ahí, por aquí, hasta que veo, tío. Joder, es que es la hostia, ¿no? Este juego es una maravilla. ¿Esto es una trampa? Ah, no. Es una escalera. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Aquí está! A ver. ¡Milagro sangrante! ¡Lanzo un disco carmesí que vuelva a su portador causando daño místico a sus enemigos! A lo mejor es mejor, ¿no? Me gusta, como el de Lunos. Y la información es de los kilómetros de la segunda edad. ¡Alguien va a estar en el segundo lugar! ¡Aquí la información tú sí! ¡Tenemos honors! Solo lo he cuidado con los kilómetros. ¡El 1 es una maravilla! ¡Todo claro! Me gusta. ¿Aquí está? ¿Qué tal Marta? ¡Mírate en el Discord! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No me he pasado bajando el volumen antes, ¿no? O sea, lo escucháis bien. Las donaciones a loco las puedo descrabar. No lo sé, pero a mí me toca pagar impuestos de las donaciones. En España las donaciones también le donas al Estado, ¿sabes? No a la persona que le está donando. ¡Qué vergüenza! Es un poco random, pero. Antes por el otro lado. Vale, hay que pegar por el otro lado. Aquí es para ir para el boss, ¿eh? Necesito alguna herramienta nueva. El truco de trato, ¿no lo llegué a jugar? No lo llegué a jugar. Pero no está mal, ¿eh? Lo vi no está mal. ¡Ay! ¡Ay, me da otra vez, jaca, cabrón! Bueno, yo también, no sé, ¿en qué me quejo? Gracias, loco. Y he debido a un comentario que me contestaste. Compré el Triangle Sategi y el Fire Emblem Engage. Y me lo estoy pasando genial. De verdad, gracias por ese consejo. De nada, tío. Disfrútalo a tope. Ah, mira, que consigo un arma adicional. Esa la puedo cambiar si quiero, cuando quiera. Nueva arma obtenida. Sarcimiento y centella. Y tiene su propio árbol de talentos. Sarcimiento y centella son las armas más rápidas de tu arsenal. Fueron forjadas para ser blandidas por expertos de la Escuela de la Verdadera Destreza, cuyas rápidas y certeras estocadas combinaban con la maestría y la defensa. El respeto por los perfectos de esta escuela puede llevar al éxtasis a su portador, potenciando sus estocadas. Cuñalada Sacra, R2 más cuadrado y parada R1. Personal aumentado. Pulse L1 para cambiar de arma. Puedes cambiar el orden de las armas en el inventario. Ni tan mal, ¿no? Habrá que probarlas. Me gusta. Me gusta. Me gusta. No es algo que nos diga. También me gusta. Opa, ¿no? 90% de los defensores son los únicos motivos. Ya estoy en elють de 오른 Bodybone. Ya lo hago después de por favor. Esto dice. ¡Suscríbete! ¡Black! ¡Suscríbete! 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 ¡Nas siquiera hace de noけて estúpidas! ¡What a noi soy! Tengo un trozo de tela usado por las altas santidades para limpiar tu mano después de haber sido besada. Tengo un ritmo de la puerta. Todavía no dependiendo del Easy Nombre de la puerta. ¡Que venga! ¡Aquí, que venía! können al sitiouter. La puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta... Es que la puerta se olvida. Es que la puerta se va a tener en cuenta. Es que la puerta se va a tener dinero y el stock se va a tener dinero. No la puerta de la puerta. Yo no se va a tener otro lado. ¡Suscríbete! 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 ¡No te relibo! ¡Suscríbete! El par de las espadas es más cerca mientras menos vida tenga. La mejora del parry es que si haces un parry justo, es más fuerte. Pero tienes que hacer el parry justo. ¡Ah! ¡Esto sí que mola! De momento está de puta madre el juego. Me parece un patote. Vale. ¿Te puedo quitar esto? He pillado el atajo. He pillado el parry justo. ¡Ah! 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 No, 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 no. El martillo no tiene contraataque. Eso es cierto amigo. El martillo no tiene nada. Dale, no me ha dejado moverme. Otros frames. Por cierto, está muerta. Hasta después, incluso, de que esos gusanos insaciables hayan limpiado vuestra calavera. Acabaré descubriendo ese secreto que me ocultáis desde que apareció la primera telaraña bajo los techos de esta casa. Desde la primera arruga que agrietó vuestra frente, ya pálida y huesuda. Hombre, con nosotros no habla. Pero por ahora, comportaos. ¿No veis que tenemos un invitado a la mesa? Sentaos, sentaos. Bienvenidos seáis a esta mesa. Mi nombre es Cástula. Pues así lo quisieron mis padres. Hombre, no me imagino a nadie diciendo, ya a partir de ahora me llamaréis Cástula. No, no lo creo. Por pocos pasos hacen sonar las viejas losetas de esta casa. Y los vuestros no pasan desapercibidos. ¿Qué buscáis aquí? ¿Acaso ansiáis el mismo destino que tuvieron tantos desgraciados que terminaron siendo uno con el oro del que querían apropiarse? Sí. Este caserío está lleno de misterios, secretos y maldiciones. Si descubriera el escondrijo del manuscrito de mi hermano Trifón... Ya tengo que encontrarlo. Ya tendría un misterio menos que resolver. ¡Qué ilusos sois! ¿Pensáis que podríais ocultármelo por más tiempo? ¿El qué? No escuchéis a este hermano mío, visitante. No creáis sus mentiras. Pero se piensa que me está hablando el tío que está muerto. Que está muerto. Si tuvieran... Vale, sí. El manuscrito de su hermano hay que encontrar. Ok. Ok. ¿Cómo? Oh, hermana tan severa, tan terrible cástula. ¿Perdona? No me engañáis con vuestra expresión indiferente... ...con esa serena desafección que mostráis de forma tan natural. Sé que oís mis palabras, aunque la mirada que me devolváis sea la de la sombra misma. Oh, bienvenido seáis, visitante a esta mesa de reproches e intrigas. Mi nombre es Trifón, pues así lo quisieron mis padres. No hagáis caso a las palabras de mi hermana, tampoco a sus silencios. Pues a pesar de su rostro injuto, aún puede descubrirse en él una sonrisa maliciosa. No, no me importan ya vuestras confabulaciones. Hace tiempo que una ruin imaginación gobierna vuestro entendimiento. Me viene a la memoria cuando teníais ese viejo pañuelo verde-azul, cuya suavidad, decíais sin parar, os llevaba a otras épocas, a antiguos recuerdos. Si lo tuvieseis ahora entre las manos, quizás abandonaseis las continuas acusaciones. Se podrán hacer las dos misiones, a veces no se puede hacer una. No lo habríais perdido si dejarais de rebuscar entre mis cosas de una vez por todas. Sí, hermana, ahora tendríais el pañuelo entre... ¡Vale! ¡Qué loco, tío! ¡Ok! La tempestad. Tiene que ser una figurita o algo, lo que vea. ¡Ay! ¡Claro! ¡Campana! Bueno, voy a ver qué hay, aún así. ¡Campana sobre campana! ¡Campana sobre campana! interesante también Aumenta ligeramente la resistencia a todo el daño físico, ah, no, produce ligeramente el daño de trampas y caídas, utensilo que perteneció a la dama de los hilos antes de consagrar su carne y solma su penitencia. Me mola, eh, como conecta todo, tío, la polla. ¡Ahí! ¡Hala! Te hace un combo infinito. Hostia, qué mal hecho está eso, ¿no? O sea, ¿tenías que tener un frame de invulnerabilidad? Me ha pegado infinito. Chotatatatata muerto. Ok. Me parece que eso está un poco mal hecho, pero bueno. ¡Ay, mierda! ¿Qué opinas de los Xenoblickronic que es? Lo que he dicho siempre, de los mejores juegos de la historia. Aunque se ve, leiten se despejo así. ¡Gracias! 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 Vale, por aquí aún no puedo... ¡Ah! ¿Qué tal Yehú? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sed bienvenido a este palacio! Vale. ¡Qué silenciosos! ¡Qué aburridos han sido estos lujosos aposentos! Salones que antaño estuvieron concurridos por los más distinguidos visitantes. Todos acabaron aquí, cautivos. Mucho bombi. Atrapados, petrificados como estatuas aureas, paralizados por las mismas riquezas que ansiaban. Bailad ahora con mi acero, penitente. Bordaremos vuestra carne en sagrado castigo, en un tapiz de sangre y oro. ¡En guardia! ¡En guardia! ¡Ah, no se puede parar! ¡Mierda, tío! ¡Ah, no se puede parar! ¡Ah! 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 Mierda, tío Qué putada No Que no se puede bloquear ese ataque No se puede bloquear, tío Tontísimo Tengo que dar una buena vuelta, ¿no? Parece que sí ¿No? ¡No! No, no, no! No pueden bloquear su arma tocado. Bueno, voy a ir con dos curaciones. O menos. Nah, no me merece la pena ir con dos curaciones solo. Tengo aquí el punto de guardado al lado, realmente. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. Ahora, coño. No, no me merece. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. No te lo puedo asegurar porque no es algo 100% seguro. Pero teóricamente, teóricamente. No, no me merece la pena ir con dos curaciones. Vale. La puerta que estaba cerrada. Y aquí no hay todo el martillo de fuego seguramente. Muy probablemente. Vale. Bueno, no. No. No, no, ni siquiera. ¿Intuyo? ¿En qué os puedo? El retablo de vuestra espalda tiene ahora más capacidad. Aquí os esperaré hasta que reunáis más marcas del martirio para ampliar vuestro retablo. Aumenta el daño de relámpago. Esto es para las armas... La doble arma. Vamos a ver qué me puedo comprar. ¿Qué lasma? Por lo que tengo ahora. Voy al confesionario. Iré primero después de haberme comprado algo en la tienda. Tal, tampoco me preocupa. Supongo que te das más experiencia o algo así, ¿no? Pues lo he entendido al revés. No sé, no estoy seguro. ¿Vos señaláis? Recupera otra salud tras una ejecución. Esto es muy interesante. Reduce las pernizaciones de acumulación de culpa. Esto es muy interesante también porque a lo mejor podría simplemente con la muerte recuperarme. Pero bueno, ahora mismo tampoco me interesa. Aumenta la resistencia al daño de relámpago. ¿Ves? Esto era lo que decía que podía haberme equipado. Voy a comprar un nudo, pero todavía no sé a quién entregárselo. Pero es bastante interesante. Así es cuando lo encuentren en Tegaredo de golpe. Pero ¿y esto? ¿La semilla de cera? Una de las semillas para el que muera en el secreto. Las veladoras brotarán para aquel que necesita la genuina protección. O sea, a lo mejor me interesa, ¿sabes? Los puntos de martirio me dan igual. Si, el confesionario te cura la culpa. A lo mejor la semilla de cera... Es que no sé qué me dará. ¿Sabes? Me voy a comprar por si acaso. Aquí, entre mis mercancías, esperaré vuestro retorno. ¿Ves? Es un objeto importante. Un objeto de quest. Una de las semillas. Perfecto. Prefiero tenerlo ya, ¿sabes? A no esperarme y vete a saber luego dónde lo necesito. Pues no tengo ni puta idea y prefiero tenerlo ya, que es caro de cojones ahora mismo. Luego a lo mejor no será tanto, pero ahora mismo es caro de cojones. Así que... A ver si el confesionario puede curarme con 900. No lo creo, pero por probar no pertenemos nada. Las semillas son para más adelante, nos dice Nostradamus. ¿No vendrás a hacer un pronóstico del futuro? ¿Deseáis limpiaros de vuestra cuba? ¡Vale mil! ¿Cómo deseáis? ¿Trás esta estela? No tengo, me faltan 76. No, 66, que diga. A ver, vamos a matar a algún bicho. Y ya me curó. El juego está increíble. Esto no me viene de nada nuevo, ¿no? Bueno. Aquí no puedo ir todavía porque me falta el martillo. Así que tenía que ir lejos, ¿no? Espérate, aquí había... No, vale. Pensaba que había un... Un de esto para teleportarme, ¿sabes? Por lo mejor es un poco más adelante. ¿Cómo puedo volver? Fácilmente. A este paso te va a durar un silbido el juego. Que va, pero si llevo un 20% solo. Me va a durar por lo que tiene que durar. Como siempre, no sé. Ah, no, no hay. Pensaba que sí que había. Pensaba que sí, pero no. Ah, a lo mejor ir aquí abajo. ¿De verdad es el 100% en directo? Sí, claro. La idea. No, aquí abajo tampoco, vale. Es con el martillo. Ok. No, 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 no. Hay menos. De hecho, hay un logro de que te pinchen los pinchos y que no mueras. No sé cómo estará. Tengo una idea. Deseáis en sea, pues. El sacramento ha sido completado. Vuestra culpa ha sido espiada. Al final, esto eres como la iglesia en la edad media, ¿no? Vas a ir al infierno, pero si pagas un poquito, sabes, a lo mejor Dios dará el visto bueno. Ahora, marchad. Y te perdonamos todas las culpas, ¿sabes? ¿Qué tal RPG? ¿Qué tal RPG? ¿RGP? ¿Qué diga? A ver... A lo mejor por aquí arriba es interesante ir, ¿no? Puede ser que sí. Porque por aquí abajo todavía me faltan... Bueno, no. Porque a lo mejor alguno de estos eran espejos, ¿no? No lo sé, a lo menos. Ahí, bueno, no lo sé. Va, voy a ir por ahí arriba. ¿Deberías jugar el primero para entender el segundo? No, pero el primero es muy bueno. ¿Deberías jugar el primero? Sí, este te está llamando la atención. Por supuesto que deberías jugar el primero. Porque el primero es la polla. Y es baratísimo. Y si te mola el primero, pues el dos te molará más. Porque a mí me está gustando más, de momento, este primer... Esta primera... Los primeros compases. Estas todas las primeras horas que llevo. Que llevo ya dos horitas y cuarto. De momento, me está molando más. Por lo cual... Pues eso. Dicho y hecho. A la izquierda del pueblo había algún espejo. Bueno, luego voy. Que acabo, son zonas que... Coño, tío. Que tengo que ir cuando... Bueno, que no está explorado, o sea... Básicamente. Que hay una puerta especial, cositas, ¿sabes? A ver si consigo doble salto, consigo el dash o... Y el primero está en oferta. Por eso digo que... Es un buen momento para comprarse el otro. Como cualquier otro. Lo que pasa... Es un buen momento para comprarse el otro. No hay que ir. 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 Vale, oleadas... Vale, 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 vale... Vale, 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 vale... Vale, 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 vale... ¿Qué tipo de juego es el F.I.S.T? Otro Metroidvania, algo como esto. Otro Metroidvania. La ciudad es de donde acabo de venir. Por supuesto que hay ciudad. Oh, no, no. ...Pero por aquí también puedo ir. ¡Amigos! ¿Te acuerdas? ¡Ah, porque antes mataba y ahora no! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué trozos! Antes mataba y ahora no. Eran putos. Un conejo con esteroides que puede salir mal. Yo lo probé el otro día, que le metieron con el paso. ¡Gracias! con lo que estoy viendo. Un poco loco, ¿no? Voy a tener que ir haciéndolo ya. Así me lo quito de repente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso no os preocupéis, la misma noche de lanzamiento de Starfield estamos jugándolo. Tal cual, ¿eh? Es un atajo, ¿no? Allá arriba hay algo. ¡Ah! 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 No puedo subir, es verdad. ¡Ah, no! Sí que puedo. Ah, no, no puedo. cuál es lo que se puede hacer un minuto doble salto o algo parecido pensaba que sí, pero no ahí arriba hay algo no quiero que me digan nada las cosas se descubren jugando no quiero que me digan nada que manía tenéis con utilizar guías y cosas cada uno haga lo que quiera pero no se lo hagáis a los demás No lo encuentre, no lo encuentre. ¿Qué tal ruina? A ver, por aquí no puedo porque le hace falta maza, creo. Tiene pinta de ser rollo fuego y tal. Pero bueno, al menos tengo el atajo ya. ¡Ay! Pues no se podía hacer nada arriba. ¡Guay! Ahí está. Pero voy a morirte. ¡Pero, esta cosa es ser aburrido! ¡No, no, por favor! Bueno, si te pitas en la maza. A lo mejor en la espada normal, ¿eh? Bueno... No sé. Yo creo que lo que tú haces para entrar al otro lado, pero no has presionado la edición. Al igual no te compras la edición premium para jugar cinco días antes, sí. Si no lo has hecho ya, lo harás el mismo día cuando pase y dirás, ¿eh, mierda? ¿Vale, vale, vale? Ay, ¿qué coño estoy haciendo? ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! general wow, el juego genial, tío, muy bueno muy muy bueno es verdad que tenía que ir con tiempo aquí eso es lo que he dicho me lo vi para abajo que esté igual o mejor que el primero a mí, a mí de momento me gusta más es más fácil que el uno igual no lo considero más fácil a ver si te caes en los pinchos no mueres automático ay, mierda así que a lo mejor si lo miras de esa forma quizás pero por lo general los enemigos y tal yo creo que te quitan incluso más lo que pasa es que ya sabemos jugar uy y antiguamente no sabíamos jugar pero más o menos igual qué mal, eh qué mal, eh la puta solo cuando abre la boca ¡Suscríbete al canal! 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 al menos lo marco no hay nada abajo no parece, ¿no? no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Los niveles no sirven para nada. Tienes que farmear para avanzar porque, literalmente, estás jugando mal. Ya tú no has jugado como quieras, pero estás jugando mal. Estás jugando sin explotarlo. Y al 1 igual, ¿eh? Es que al 1 no hacía falta farmear. Pero la gente se pensaba que sí. Y yo ya demostré que no hacía falta. Pero, claro, tienes que ponerte unas burilas guapas, guapas. Pero no te puedes hacer farmear. Simplemente elegir talentos, elegir clases. Menos el postgame. No te puedes hacer farmear. Si es que no farmeé nada. En el postgame te da herramientas para subir unos cuantos niveles rápidos. Y como el nivel tampoco sirve para nada, a partir del 70 no te hace falta subir más. Es que hasta el 50, ¿sabes? No te puedes hacer nada. 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 Tienes vídeos de gente a nivel 40 cargándose el boss final opcional del Octopath Traveler 2. Es complicado. A nivel 40 hay algo, ¿eh? Y cargándoselo. O sea, al final todo es estrategia en ese juego. Pero claro, si no estás acostumbrado, pues te parece dificilísimo. Pero, que va. Todo lo contrario, tío. Venga, maloni. Para el visio. Pero bueno, también para eso están los RPGs, ¿no? Si quieres farmear, pues farmeas. Pero no es algo necesario... Pero siempre te tienes esa herramienta, ¿no? Pues si te cuesta un poquito más, pues parmeas un poquito más. ¡Ah! Sí, todavía existen los fatalities. ¡Ah! ¡Ay, al menos mal que nos mata al automático ahora, tío! Vale, aquí hay un cofre que necesito doble salto para poder llegar a él. ¡Ah! 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 Oh, incansable tiempo, que viajáis sin demora y borráis el pasado, evocando inciertos futuros. Hacednos recordar cuando el milagro nos impuso su oscuro castigo, que nos impide elevarnos y viajar con los soplos del viento. Penitente, liberad a mis hermanos que, por designios de un milagro que parece sernos ya ajeno, se encuentran apresados y repartidos por estas tierras, bajo la mirada del gran corazón surgido en el cielo. Solo ellos os permitirán subir a lo más alto. Ayudadnos liberando a más hermanos. Y así, os mostraremos lo que la torre guarda en lo más alto. Ayudadnos liber... ¿A dónde puedo subir? Bueno, ¿se me queda marcado? No. Verde, ¿no? ¿Tengo un verde marcado alguna vez? ¿No? ¡Ojonudo! ¡Ay, que no puedo hacer parro en el aire! ¡Me he ido demasiado cerca de la pared! No es un juego de Semana Santa, es un juego sobre el cristianismo en España en plan medievo. Y en plan, obviamente, exagerado. Entonces, sí, hay elementos de Semana Santa, pero hay elementos en general de todo. Y hay muchas referencias a Andalucía, obviamente. Reducirlo solo a Semana Santa es erróneo. Pero, obviamente, elementos de Semana Santa son evidentemente representados. No, no, no. ¿Cómo? Debo cambiar el cordón a la ciudad de México. No, que no. No puedo pasar por ahí. No sé qué será, eh. Tampoco sé cómo marcarlo. Así que... ¿Tiene marcas infinitas? No pone que haya máximo. El propio juego pone marcas, y yo luego voy poniendo marcas con cosas que no sé cómo pasar, y también con cosas que voy encontrando que son por si luego necesito mirar una guía, porque el juego no hay forma de saber qué coleccionables ha escogido. Por ejemplo, todos los niños, pues saber cuál he pillado y cuál no. De forma en la que luego sea mucho más sencillo y rápido. ¡Ah, puto! ¡Ay, mierda! Cabrón, no puedo volver. Pero creo que había algo, así que lo voy a marcar. Creo. ¡Hostias! No me deja... Claro, tengo que salcharlo. No puedo moverme, tío. Estoy muerto. No me he enganchado la pared. No me he enganchado la pared. Vale, sí, cerca. Relativamente. ¿Es retrobeats? Me he enganchado elHAO, si no… ¡No, no! ¡Se puede saltar la campana! ¡No, no! ¡Otra vez, tío! ¡Me he cagado! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Eso es lo helpedo! Entonces, dejo esto, y quito esto... ¡Ay! Hostia, qué guapo. Muy bien, y aquí tiene pinta de haber una pared oculta, ¿eh? Yo creo. No hay que investigarlo. ¡Ay! Está mirando. Esta me ha pegado todo. No puedo volver arriba. Vale. Si, la calidad de los juegos en España ha subido una barbaridad. Pero de locos, ¿eh? Cada vez hay más... Más nivel, macho. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. De verdad, mil gracias por todo el apoyo y cariño que estáis dando hoy. No, no. No, no. No hay nada arriba tampoco. No, no. No, no. No. No, no. Pero cada vez hay más ¡Ojo! ¡Verdicto es el arma más pesada de tu arsenal! Su gran alcance, su amplio arco y sus demoledoras embestidas incrementan la posibilidad de aturdir a tus enemigos. Además, sus ataques generarán fervor adicional en cada golpe y podrán potenciarse con la llama de sacros inciensos. Treno de piedad, mantén pulsado cuadrado y activas la fe para encender con R1. ¡Esto es pero no tiene parry! ¡Aca caos bien! ¡Encantinamos un poco deавайos! ¡Encantinamos el diagnóstico de la fuerza para crear un enemigo! No hace falta jugar al anterior, ¿eh? No hace falta. No os preocupéis, que no hace falta. ¿Recomendable? Yo lo recomendaría porque es muy buen juego, pero no hace falta. Ah, la puta es que no tengo doble salto. Ahora hay alguna parte que se queda un poco... De difícil acceso, ¿eh? Se queda un poco de bastante difícil acceso. No se puede hacer nada. ¡Si, Axel! Con esos cinco pavazos. Muchas, muchas gracias. ¡Me da por tu apoyo, tío! Pero ves... Hostia, que guapo esto. Claro, ahora hay que hacer incluso un poco de backtracking. A que me gustaría conseguir el DAS, primero, todo se ha dicho, ¿eh? Pero bueno, no está nada mal. Eso ya veremos cuando se abre. Abre las puertas también. ¡Oh! Pero es temporal. Nada, no llega tan arriba ni de puta coña, chaval. Ni de puta coña. ¡Au! Me parece una idea muy original, ¿eh? No. 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 Oh, creo. Ahora, si me equivoco, tengo que verlo. No lo sabéis. ¿Por qué? Creo que el Inmortal of the Moon... Pero... Echadete un vistazo, pero a lo mejor te gustas... Conozco gente que le ha gustado el juego. A mi me ha parecido malísimo. Casi tanto como pillar diarrea, pero... A mi, ¿sabes? No, no, no. ¿Pero a mí? No, 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 no. ¡Puedes moverte mientras carga se ataca! ¡No! ¡Saltar! ¡No! ¡No saltar! ¡No! ¡No saltar! ¡No saltar, me lo he inventado! ¡Lo subimos! ¡Ya vamos a subir algo! ¡No! ¡No saldrá! ¡No saldrá! ¡No saldrá! ¡No saldrá! ¡No saldrá! ¡No saldrá! Pero no es más fuerte contra todo En sí mismo Es decir, contra los de piedra Obviamente una maza Está todo fuerte Obviamente una maza Pero no puedo volver a subir Y voy a tener que volver a la vuelta Voy a tener que volver a dar la vuelta Nehito el doble salto Así que con lo que acabo de conseguir Tengo que ir a buscar el doble salto O el dass ¿En qué consola lo estás jugando? En la mía ¿En qué consola lo estás jugando? Esa es la campaña El título de ADV Lo hemos puesto en el juego Lo he puesto en el juego ¿Puedo? ¿En qué consola lo estás jugando? Ah, claro, es que no me puedo cubrir, tío. La contrapartida. ¡Ay, no! ¡Ah, estoy mordísimo, loco! ¿Por qué no puedo...? No entiendo muy bien porque no puedo bajar. Y aquí no tengo el tasco todavía. Es la que me ha ido. Sí, el Terrasfit tengo que jugar a la demo aún. La jugaré mañana. Luego la resumiré por aquí. ¡GU Ya, Vuela! Sí, sí, no recuerdo. Ya no tengo nada de momento. ¡No se ve!" Es que para mucho me falta el doble salto todavía. Entonces, a lo mejor lo veo ahí, pero no puedo llegar hasta él. De hecho, es como un aura amarilla, con lo cual es como que no es... de la metálica esta exactamente, ¿verdad? ¡Bueno, qué duro! ¡Bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pam! Te agradezco, Javier. Un saludo enorme. ¡Yaha! No. No se le quedan. Vale, quiero ir para la izquierda. ¡Ay! Vale. ¿Ves? No es tan efectivo contra este tipo de bichos. Aunque, bueno, a lo mejor si lo quemara sí que lo sería, ¿no? Vale, no pasa nada. Contra esto, sí. Vale. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿En qué os puedo asistir, penitente? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Loco, autobanéate por favor. No quiero. No quiero asistir. 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 Está bien. Es como mola, tío. Se me da muy mal no poder hacer parry, eh. Pero bueno. Hay que ir sacándolo adelante. Contestos del ataúd sí que van bien. Vale. Doble saldo, hombre. A ver si puedo hacer parry, pero no con todas las armas. No voy a entrar. Esto es un teleport más. No tengo ni el dash ni el doble salto, tío. Mira que hemos avanzado por el mapa, eh. Tengo ya un... 33, por fin. Vale. 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 No sé por qué vamos a hacer. Vamos a hacer 5 horas cada día. O sea, terminarlo al 100%. Ojo. Y para vuestra sed, soy el agua. Para vuestro frío, candela. Muy bien, Noelia. Oh, dejad paso al que aún no me conoce, al que aún no me ha besado. Peligrés, que venís en busca de mi dulce bendición. Arrodillaos y posad vuestros labios sobre mi santa blancura. Venga. Bien. Sentid como mi gracia os llena de regocijo. Solo yo soy vuestro amparo. Solo yo, vuestro consuelo. Bienaventurados los que me veneran, pues ellos sentirán mi favor. El favor de la santidad misma. Sentid como vuestro fervor exuda por cada fisura de vuestro metal y regocijaos. Penitente mío, os continuaré asistiendo si me entregáis vuestros besos. No tengo más. No tengo más. La puerta está cerrada con llave, así que imagino que será cuando lo complete todo. Pues ni tan mal, ¿no? No, no, no. Hostia, qué guapo. No, 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 no. Aquí se viene a recoger. Su duelo. El velatorio no está preparado aún, penitente. Encontrad a mis hijas y apagad sus cirios. Pero vale. Yo no pongo las normas. Todo le salto. Cuando anochece encima de las tejas, amanecen mis faroles. Es su luz la que nos guarda en este sombrío rincón lleno de viejos rosarios. Mi nombre es Sagrario. Anudar rosarios es mi penitencia. Y no puedo servir a una causa más virtuosa que la vuestra, penitente. Si me entregáis los nudos, aumentaré los misterios de vuestro rosario para que os llenen de consuelo. ¿Poseéis nudos de rosario, penitente? Ahora dejad que mis manos anuden un nuevo misterio en vuestro rosario. Vuestro rosario ahora tesora un misterio más. Tengo dinero para comprar un segundo nudo, eh. De hecho, lo voy a hacer, yo creo. Aunque creo que por aquí ya no puedo hacer nada más. Tenía que mirar de bajar por aquí. No me alegres. No me alegres. Tengo que hacerlo. No me alegres. No me alegres. No me alegres. No me alegres. O me alegres. Sergas está en paz. No me alegres. No me alegres. Vamos a perder la nub lö. Esa sí puedo poner un tercer nudo, ya que estoy. Atajitos, atajitos. Atajitos, atajitos. Atajitos, atajitos. Atajitos, atajitos. Atajitos, atajitos. Otro atajo más. La novicia extática. A ver qué tipo de poder me da. Aumenta el poder del aturdimiento de tus ataques. Vamos. Vamos. Que las manos terminan. Vamos. 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 Es el de las mierdas desatoradas, que no sé qué será. Aquí aún no puedo pasar. Aquí aún no puedo pasar. esta era la parte secreta de antes para que sí que hay campana aquí sí que puedo subir bueno, eso es donde está la campana pero vale, está aquí abajo que tampoco son recompensas tan buenas pero bueno, imagino que habrá que pillarlas todas y 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 vale y 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 pensaba que se paraba ya tío y 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 ¡Ay! Vale, cambio de fase ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Se vuelen muy rápido! ¡No! 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 ¡Víctor Guía! Un encuentro de doble filo. ¿Qué modo de visualización es mejor? ¿Resolución o rendimiento? No existe eso. ¿Qué coño? Ah, de haberlo matado. Es que aún no he tenido ninguna mejora de la espada, de daño. Aún pasados los sueños. Penitente. Estamos en la capilla de las cinco palomas. Y ante vos se halla la voz relatora del testigo. Son likes arriba de una habitación. Todo lo que queda de mí es testimonio, pues mi difunto cuerpo yace expuesto en esta urna de cristal y oro. Volvéis del largo soñar para evitar el nacimiento. Necesitaréis la lengua incorrupta que mis restos aún albergan. Cuyos susurros prohibidos os guiarán por el camino para tan comprometida tarea. Liberad a las cinco palomas y la urna que contiene mi reposo se abrirá. Despertad ahora de este sueño. Despertad ahora de este sueño. Tengo que volver aquí más adelante. Cinco palomas. ¿Dónde están las cinco palomas, loco? Tengo curiosidad. ¿En qué orden he matado a este boss? Una vez la vez, me lo intento encontrar de un boss. Tengo que tener una ropa de libro de Jesús. Ahora, ya está, Classroom. Vamos a empezar a trabajar con todos los modos. ¡Oye! Por favor, hay dos bosses que he tonto. Tengo que hacer un segundo. Y de otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Saltar dos veces! ¡Vamos! ¡Hala! No tengo poder, tío, para lanzarlo Tengo que volver aquí a la que Pegue un golpe a algún bicho, ¿eh? Tengo que volver a tirarme aquí abajo Porque no tengo para lanzar ¡Mierda! Bueno, no pasa nada ¡Pasa naaaat! Ahora tengo poder No, así el directo, claro que tiene fin Hace cinco horitas de directo Cinco horitas cada día Y el último directo, pues, lo que quede Para completar el cien por cien posible Porque mi idea es hacer el cien por cien Intentar sacar el mejor final posible Y luego voy a ver si se puede ¿Veis, ahora puedo hacer esto? ¡Yeah! ¡Sí! Armor, que así lo jugarás Lo probaremos Que no es como Haremos una serie, no lo sé Pero bueno, primero me voy a centrar en esto cada día Y el armor core, si acaso Ya cuando lo acabemos el lunes O por ahí Ahora mismo no ¿Qué tal, jugo en dificultad? Bien Bastante guay A ver, ¿cómo se cambia el orden? Cambiar No Decían que se podía cambiar el orden del bindeo Aquí Vale Vale Que si no es imposible Ojo, ¿y esto? Una mejora de la espada ¡Oh! ¡Let's go, amigos! Bueno, el juego te deja ir en el orden que quieras Así que no es que tenga doble santo Antes de que lo debe ya Aumenta la capacidad de turdir enemigos Me gusta Aumenta la defensa base Me gusta Los cuerpos durante pacto de sangre Regeneran salud del penitente Esto está bien, pero de momento no Aumenta el daño base del robo del alba Me gusta Y ya no tengo puntos Vale, y ese es el siguiente que tengo que poner Que son tres y tengo dos Vale Ahora quito más con esta espada Aunque bueno, de momento estamos utilizando esto Aquesto también lo puedo utilizar un poco Bueno, sí Lo vamos usando para ir completando los trofeos Eso no quita que fuera de cámara No pueda farmear bichos Para sacarme el trofeo de los 300 Y sacarme almas extras En caso de que la necesite para encontrar cosas Ya puedes vencer al afilador Pero si ya me lo he cargado Sí, me lo acabo de pillar porque me he cargado al afilador Ah, esto lo tengo porque me he cargado al afilador Espera, que había un cofre abajo Que no podía pillar y ahora sí O sea, el afilador me ha dado el doble salto Básicamente, para que nos entendamos Oh, una marca de martirio Pues ya tengo Ahora tiene un combo más Que era una onda de daño místico mayor Al realizar el peso del pecado Desde gran altura Eso me gusta también Pero eso ya es más secundario Son dos juegos diferentes, Juan Uno es plataformero Y este es más de acción El plataformero de la Eterna Notis No lo tiene ningún juego No existe ningún metoribania Con el mismo plataformero Y la misma nivel de exigencia Que la Eterna Notis Ninguno No, no existe Ahora podría llegar aquí, por ejemplo Pero también aquí Pero también aquí Que la Eterna Notis Que la Eterna Notis Ya, 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 la Eterna Notis vale, esto ya estaba hecho vale, esto lo he marcado esto lo marcamos ahora porque ahora llego me había olvidado, eh, sin todo vale si, son sevillanos vale, me falta esto de aquí mira que era fácil matarlos, eh pero de chaval, los ignoro y no, me han rodeado y ya no he podido salir pues no me daba tiempo a curar Dios, estoy aquí abajo otra vez bueno, mira, me puedo teleportar no, mira, me ha servido ¡Pues Persebut! ¡De puta madre! ¡Porque este juego es la polla! Vale, no, aquí no puedo venir todavía. Esta parte aún no se puede. Ya sabía bien recoger mis cosas y empezar a salir por aquí. Esta parte aún no se puede. Hay un tipo de plataformeo que aún no puedo completar. ¿Cómo puede ser tan buen este juego, tío? Han hecho muy bien, eh. Hablaste con NPC, ¿qué NPC? No tiene ninguno, cabrón. No había ningún NPC. ¡Vamos! ¡Tip, pp! ¡Tip, pp! ¡P! ¡Mierda! No puedo volver a hablar. Me ha ayudado y tengo que volver a encontrarlo más adelante. Pero ahora mismo no se puede. Es que esto me abre un montón de posibilidades. El doble salto está muy guay. Y lo que mola es que estoy viendo que tiene una libertad que es abrumadora, ¿eh? Porque el cómo haga yo el camino, cómo haga yo los primeros bosses, no tiene que ver cómo lo hagáis vosotros. No, no, no. Necesito el dash aún aquí. Doble salto y dash. ¿Qué putada? ¿Qué cabronazos? ¿Cuánta gente hizo el juego? Poquito más. Deja de ser un into. No, no, no. ¡No me jodas! ¡Dame el puto DAS, cabrón! Que no puedo llegar a los sitios. A ver si me hice algo nuevo. Sin respuesta. Pues nada, pues sin respuesta. Vale, aquí arriba tenía otro cofre. Y aquí también. ¡Exacto! Lo mejor es que yo creo que el DAS es como una de las primeras mejoras, ¿no? Porque algunos me habéis dicho ¿Has conseguido ya el DAS? He conseguido el doble salto, pero el DAS no. Así que algo me dice que así es. ¡Oh, mola! Son niveles. ¡Puta madre! ¡Ay! Tengo que gastar parte del dinero ahora en que me perdonen. A ver cuánto me piden. A ver cuánto me piden. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tras la belleza de cada brote se esconde una espina clavada en mi ser. Una penitencia que cargo con gozo. Que me acerca a mi propósito y quizás al vuestro. ¿Deseáis en CEA, pues? 2000. ¡Ah! El sacramento ahora marcho. Penitente. Mi propósito os hará. Yo creo que si abusas mucho de esto de recuperar la carga el tío cumplirá su propósito y se irá. Es bastante probable, ¿eh? Yo no lo descarto para nada. Bastante, bastante probable. ¿Vos señaláis? Pues esto de aumentar los puntos de martirio obtenidos. Y la resistencia al daño místico. Y la resistencia al daño de relámpago. ¿Aquí? Entre mis mercados. ¿Ves? Así tengo más de estos. ¡Ja, ja! Aunque ahora mismo no puedo equipármelos. A ver, ahora creo que sí que puedo hacer esto. No. No puedo. Necesitaría un dash. Hacer así y dash. Pero sigo sin poder. Vale. Vamos al carpintero. Y luego a mejorarme los nudos que tengo uno más por poner. Han pedido dobladores famosos. A ver, barato el doblaje no les ha salido ni de coña. Pero imagino que el uno tuvo tanto, tanto, tanto éxito que con el dos han podido tirar un poco la casa por la ventana. ¿Les saldrá bien? Yo espero que sí. De aquí como siempre pongo mi granito de arena. Pero espero... Espero que sí porque les está quedando un juego muy redondo. ¿En qué os puedo así? Eso sí, recuerdos no encontró ninguno, ¿eh? La escofina que traéis es capaz de pulir madera, dejándola tan tersa como los pétalos de las flores secas. tenéis mi gratitud penitente. No tengo. ¿Qué lasma? Falta uno para mejorar el tablero. Vale, entonces... por aquí. El silencio de los corderos. Yo eso no lo he vuelto a ver desde que era pequeño, yo creo. ¿Poséis nudos de rosario, penitente? Ahora, dejad que mis manos anuden un nuevo misterio en vuestro rosario. Vuestro rosario ahora tesora un misterio más. Ahí. Ahora me puedo subir por aquí, antes no podía. Aunque no puedo mucho más porque me falta esa mejora. la venta de los corderos. No, Desde las Así he matado un golpe, tío. ¡Ah! ¡Espérame! La hostia, jengibre. Es la hostia, jengibre! ¡Pum! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy raro. Bastante apartado, ¿eh? ¡Uh! ¡Para la saca! Cranio de rata repujado. Mientras generalmente los puntos de martirio obtenidos. Tampoco está nada mal, ¿eh? Hay que ir a la zona por la que no podía pasar por aquí. Está bien. Claro, no podría pasar por aquí con lo del doble salto. Y también por algunas zonas de aquí. Pero estaría bien tener el DAS. Podría pasar por aquí. Y camino a la corona de torres. Podría pasar por aquí. Y quizá por aquí. Sí, 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 sí. Y ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero de Pokémon favorito? Ninguno. No soy fan de Pokémon. Simplemente lo juego por el fanball. También. Ven. Está cerca. No, no es complicado. Podés poner tantas marcas. Es muy intuitivo. Está muy bien. Estos mapas no los veo nada complicados. Porque es muy, 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 muy intuitivo. Extremadamente intuitivo, por lo cual. No lo veo mucho problema. ¡Ay! Me caigo, tío. Vale, es aquí abajo. No lo veo, es que la puedo hacer así. ¡Yaja! Vale, oleadas. No, no. Vale. No yendo. ¡Suscríbete! Vale, ahora puedo venir por aquí arriba. ¿Qué cabrón? ¡Que hay más hábil el personaje! Mucho más dinámico que el primero. ¡No! ¡Gracias! 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 Lo primero sería limpiar... ¡Ay! ¡Mierda! ¡Venía Parry! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡El del daño! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nada. Gracias. 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 Gracias.